No se esperaban que Venezuela es local, pero usted decía local, es local, es local, ¿viste? Bolivia ya lo conoce, decía todo favorito de la Venezuela por la localidad, nada más, ¿sí? Este Maldonado, cada vez que tenía el balón de donde lo tenía le pegaba gol. Donde lo tenía le pegaba gol. Era un punta, le pega bien. Sí, te acuerdas Carlos que platicábamos que parecía, haz de cuenta, Chupete suazo con más sacrificio y con menos cuerpo, ¿no? ¿Qué diferencia de esos caras en Bolivia? Esta Bolivia, vos decías, a mí me pareció rápido. Para mí, jóvenes, una camada nueva, que están con muchas ganas, muy motivados. Para mí ha cambiado Carlos, pero terminaron de jugar, ¿cómo era el 10 que jugaba? Ya que tenía como 40 años. Jugaba Maquito Echeverry, jugaba Platini Sánchez. ¿Vos es el técnico? Cambió una camada nueva. Yo la conozco bien. ¿Vos estabas con los chicos? Yo trabajé con todos ellos. ¿Vos jugaste Copa América contra ellos? Claro. Era que, ¿te acuerdas que decías, no le peguen de afuera? Claro, no, no, ellos le pegan. Carlos, una gran generación era esa, ¿eh? Sí. Una gran generación de Bolivia. Pero sí parece otro Bolivia, porque la velocidad de este equipo es completamente distinto. Sí, totalmente. Un ritmo... De esa camada que hablan ustedes solamente hay dos jugadores, que son Moreno y Peña. Peña y Moreno. Pero aparte, a Bami le toca debutar contra los locales, no es fácil. Con la fiesta que hubo, con la presencia del presidente Chávez. Y a Maga, a Maga, ahí está otra vez, a Maga. Sí, pero son rápidos, Carlos, son rápidos. Son rápidos, sí. ¿Por qué los árbitros harán esto como gol del que dispara si es un balón desviado, claro que iba para afuera? A mí me parece que es de Sichero, ¿no? De Vialba, ¿no? Sí, de Togol. A la parte iba afuera. Ahora, de Venezuela, uno esperaba más, esperaba menos. El chico juega bien. Este chico pasa. Este es el hijo del entrenador. Sí, juega bien. Va, juega bien el churrito. Es un mediocampista de creación, ¿no? Siempre toca la puerta bien. Y empezó jugando el primer jugador con el segundo fijo, lo tiraron atrás y es un jugador. Y lo salvó al papá. ¿Salvó al papá? Este sí que salvó al papá. Salvó al papá, tiene razón. Sí, hablando de Venezuela, mirá que en la Copa América también tuvo buenas performadas. Sí, en la Copa Libertadores. Y Venezuela, claro, con Caracas. Sí, con Caracas. No es casualidad ya lo que se está dando, ¿eh? Sí, ha mejorado. Ah, sí, está aquí parando. Este es una de las llegadas. Era un aviso, una jugada similar va a ser el empaque. Desde su presentación en la Copa, Venezuela, la primera vez que jugó a una Copa América, le ganó a Bolivia 3-0 y desde entonces no ha ganado. Yo, Raúl, lo decía, hoy lo dije en la última palabra. Está bien en selección, ha mejorado mucho en eliminatoria, anda bien en equipo en Copa Libertadores. Yo creo que este es el momento del despegue de Venezuela. Por eso yo esperaba mucho más, Carlos. Esperaba mucho más de Venezuela. Pero también, también voy a tener que ponerte en la piel de los jugadores. Y a veces, ¿viste, la localía? En el debut. En el debut. Cuesta. Cuesta. Porque ellos están como, ¿viste? Son locales, la gente de la cancha, la fiesta de inauguración antes de este partido. ¿Te imaginas lo que es? Y encontró, ahí está el gol del chico, del chico Arce. Arce, que se anticipa muy bien. Juega en punta, juega de punta con Moreno Arce. Jugador movedizo, difícil, difícil de encontrarlo. Pero yo creo que Venezuela no se encontraba, Raúl. No esperaba un Bolivia así. Y en ese momento, Venezuela muy descontrolado atrás. Vean lo que pasó en el último minuto. Esto era penal. No. Ve la repetición de frente. Ve la repetición de frente. El árbitro no sabía qué hacer. Y yo creo que ahora que vea la repetición en Pog, nos va a mandar saludos y va a decir, era penal, mira. Y va a haber otra repetición. Ya lo había pasado. Vesta, Vesta, Oscar. Lo había pasado. Ya lo había pasado. Minuto 45 el segundo tiempo. Si ya lo había pasado. Esa era penal. No quedaba ninguna duda. Ya está en un avión. Chávez ya lo metió en un avión. Me regreso. Bueno, eso es lo que habla mucha gente también. Que el local, que el señor Chávez, el presidente, que estaba en la cancha, influye. Claro. ¿Qué te parece? Vos ves el presidente en la tribuna, sos árbitro. ¿Qué te parece? Y le...